Hoy no me digas que no y solamente sígueme, tú solo baila y con movimiento castígame Mírame, mírame y cuando lo consumes y haces mucha bulla entonces suba el volumen No te hagas la que no sabe, si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo tú me complaces, no digas que tengo vida fuera de base No te hagas la que no sabe, si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo tú me complaces, no digas que tengo vida fuera de base No me pongas cusa, quítate la brusa, pa' ya cusa, pa' que no pesa, tú salgas, no importa, tú sabes que yo pierdo Es la era de vivo, ya paso la del merdo It's on fire again, jay mother no more play, llego el rey everyday, dime what you say Y dame un break que el día de la bomba te contigo que te amanece Que te parece, te desapareces y lo hacemos pa' tantas veces No me digas que no y solamente sígueme, tú solo baila y con movimiento castígame Mírame, mírame y cuando lo consumes y haces mucha bulla entonces suba el volumen No te hagas la que no sabe, si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo tú me complaces, no digas que tengo vida fuera de base Y no te hagas la que no sabe, si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo tú me complaces, no digas que tengo vida fuera de base En la cara se te nota, quieres entrar en acción Cuando te subo la nota se te baja el pantalón La cuestión es que de todo ser es la que sobresale Cuando entre sales y modales sale Estoy atento a tu movimiento, cuando lo hace rápido, cuando lo hace lento Estoy atento a tu movimiento, cuando lo hace rápido, cuando lo hace lento Hoy no me digas que no y solamente sígueme, tú solo baila y con movimiento castígame Mírame, mírame y cuando lo consumes y haces mucha bulla entonces suba el volumen Y no te hagas la que no sabe, si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo tú me complaces, no digas que tengo vida fuera de base Y no te hagas la que no sabe, si todo el mundo también lo hace Con ese cuerpo tú me complaces, no digas que tengo vida fuera de base Hey, dime what you want Vamos a ver mami chula, dime cuál es tu plan Con mi plan estamos güey así que traes a tu gatita Que vamos a comernos la horita El Rainbow Records John Black Ron Watts Ron Watts Y ya tú sabes quiénes son los del Blow, Blow Blow, Blow Blow, Blow Flow, Blow Blow, Blow Gracias por ver el video.